En el año 2016 ¡Muy bien! Outfield 2026 JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga Prepárense, que llegaron el juego en teatro Aquí los propuestos que menos corren te hacen 6-4 Basura no bajó en mediante Los propuestos que más suave tiran aquí te rompen el guante Prepárense, que llegaron los para bocinar JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga Prepárense, que llegaron la paga bocinar JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga Basta la liga Outfit, con el número 3 Michael Michele Michael Michele Michael Michele Ay, ay, ay De 26 Ay Ay Tengo de nuevo Siento Parla, parla, parla Y Cautos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Parla, parla Vamos a ver Ay A nivel de béisbol tienen que hablar ¿Los islas? ¿Los islas? ¿Los muertos? ¿Los islas? ¿Los islas? ¿Los islas?